Otra población vulnerable afectada por la incapacidad de Denis Cuba. El alcalde de Huancayo no solo se distanció del Coprosec y las juntas vecinales, sino que también aparta a las personas con discapacidad de su municipio. Han pasado más de cuatro meses desde que el Edil Cuba asumió la alcaldía de Huancayo, y hasta el momento solo se ha gastado el 1.6% del presupuesto para personas con discapacidad, es decir, solo 8.000 soles de los 500.000 que se tiene para este año. Aún así, ese gasto no se observa en mejorar el acceso a las personas con discapacidad, a pesar que el alcalde conoce todas las deficiencias con las que cuenta la municipalidad como el mal funcionamiento del ascensor. Hemos visto que la municipalidad no está adecuada para personas con discapacidad, incluso su propio gerente de servicios públicos tiene que ser cargado. ¿Cómo vamos a mejorar el resto del alcalde? Sí, es la infraestructura que ha sido planificada. Bueno, no tengo el dato de qué gestión ha iniciado. Esta falta de empatía con las personas con discapacidad también afecta a sus propios funcionarios, como el gerente de servicios públicos, Freddy López Palacios, quien usa una silla de ruedas y no puede movilizarse por la municipalidad. Este video es de enero de este año, en donde el gerente es cargado por sus trabajadores para bajar del tercer piso, lugar en el que está la oficina del alcalde hasta el primer piso en donde está su oficina. Ese mismo día, el edil declaró que este problema se acabaría al cumplir sus 100 primeros días. Esto, el ascensor ahora se tiene que poner en funcionamiento, también está dentro de nuestro plan de trabajo de los 100 primeros días. ¿En los 100 primeros días va a funcionar a través del ascensor y va a ser amigable para los...? Sí, se les tiene que dar todas las condiciones, pero ello no inhibe que nosotros les estamos dando la confianza, estamos trabajando. Pero nada cambió, ya que la situación sigue de la misma manera. El 4 de mayo su gerente es cargado otra vez para llegar a su oficina, privilegio que no tendrían otras personas que usan sillas de rueda. De esta manera, el alcalde podría ser denunciado por omisión de funciones y generación de riesgos, al tener un ascensor y no ponerlo en funcionamiento. La infraestructura suficiente para que las personas con discapacidad accedan a todas las unidades orgánicas, a todos los ambientes que son de carácter público y por no discriminarlos tienes que generar los accesos para eso. Y teniendo ello, no lo realizas, teniendo ello, no generas el mantenimiento, teniendo este ascensor no generas los accesos que tienen que tener, evidentemente está dentro de una omisión de sus funciones, además de la generación, repito, de riesgo con carácter penal. Asimismo, el Edil está vulnerando la ley número 299773, que protege a las personas con discapacidad al no brindarle acceso a las diferentes oficinas de la municipalidad. Por otro lado, para el abogado Osman Indelfonso, con la falta del mantenimiento del ascensor, se estaría generando discriminación para las personas que quieran contratar o reclamar servicios en los pisos superiores. La situación, por ejemplo, de recepcionar alguna orden de servicio o de compra va a tener dificultades, es decir, que no las personas con discapacidad tendrían que estar impedidas de contratar en la municipalidad porque va a ser dificultoso su acceso a este lugar. Entonces el ascensor es obligatorio de su funcionamiento, de su mantenimiento. O caso contrario, estarían no solamente violando esta ley, estarían realizando actos de discriminación contra las personas. Así es como está el ascensor hoy en la municipalidad de Huancayo bloqueado por estos parantes y su gerente que no asiste a las sesiones de consejo para evitar subir al tercer piso, con lo cual no puede rendir cuentas sobre su área. Pero esta no es la única municipalidad de los alcaldes que fueron elegidos por la naranja y no son amigables con las personas con discapacidad, porque algunos ni siquiera cuentan con presupuesto para este rubro. Gracias. 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 Gracias.